Hola chicos, bienvenidos a su programa favorito del fin de semana. Somos Agua Viva Kids. Estamos muy contentos de poder llegar a tu hogar. Bueno, preparamos este episodio con mucho cariño para ti. ¡Acompáñenme! Hola chicos, mi nombre es Arely y ahora les voy a hacer entrar a la sección de ¿Sabías qué? ¿Sabías que en el año 1971 un avión que se dirigía de Lima a Puerto Maldonado se desvió a la mitad de la selva? ¿Y tan solo una mujer de 17 años logró sobrevivir? Sí chicos, esta mujer se llamaba Julián Koebke. Y ella a pesar de que estaba sola, logró sobrevivir por lo menos dos semanas en la selva alrededor de árboles y animales. Y esta mujer fue muy valiente porque a pesar de que estaba absolutamente sola y estaba con heridas, siguió caminando hasta encontrar a un río, donde días después sería encontrada por unos pescadores de la zona. Y llamarían a las autoridades para que fuera trasladada a la capital. Su historia fue muy conocida porque fue la única sobreviviente. Y recuerden chicos, que para Dios no hay nada imposible. Y a pesar de los momentos difíciles que estemos viviendo, Dios está con nosotros. Bueno chicos, hasta aquí fue todo. Nos vemos la próxima semana con otro dato más de ¿Sabías qué? Hola chicos, existen muchas técnicas de dibujo. Unas de ellas son la técnica de dibujo a lápiz, técnica de dibujo a carboncillo, la técnica de dibujo en tinta y ahora una nueva, la técnica de dibujo digital. Es decir, en computadoras o en iPads. Todas estas técnicas tienen un propósito y los dibujantes profesionales saben qué técnica usar para sus dibujos. Ninguna técnica es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Asimismo, es Dios con nosotros. Él es un profesional al encontrar soluciones para nuestros problemas. Él no tiene solo una manera de hacer las cosas, sino tiene muchas maneras de resolver un problema. Solo debemos confiar que Él tiene siempre lo mejor para nosotros. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Aprendiendo con Daniela. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les voy a decir dos chistes muy divertidos. ¡Comencemos! El primer chiste es... Cuando dos patos hacen una carrera, ¿cómo quedan? Pues quedan empatados. Deben tener la misma velocidad. Ahora vamos con el segundo chiste. Dice... ¿Cuál es el animal más antiguo? Pues la vaca, porque está en blanco y negro. Vale, menos mal que nosotros no estamos en blanco y negro. Hola chicos, hoy les voy a leer un versículo. Isaías 55.9 Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. Mi nombre es Abigail y gracias por acompañarme a leer este versículo esta semana. Gracias. ¡Chau! Hola chicos, soy Alemio Iberico y hoy tengo tres consejos para ti. Uno, no debemos hablar con personas extrañas. Dos, debemos hacer nuestro devocional. Tres, debemos estudiar mucho. Gracias por vernos. Hola chicos, mi nombre es Micael y les invito a orar. Señor, te damos gracias por cada solución que das a nuestros problemas. Tú sabes mejor que nosotros lo que nos conviene. Tú tienes la respuesta precisa para cada pregunta. Te pedimos que nos ayudes porque te necesitamos y sin ti nada podemos hacer. Hoy te pedimos que ayudes a cada familia que esté pasando por una necesidad. Muestra tu poder y dales una solución. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias por acompañarme en esta oración. No olvides que Dios siempre tiene las soluciones a tus problemas. ¡Chau! Gracias chicos por quedarse hasta el final de este subprograma Agua Viva Kids. Nos vemos la próxima semana y no olviden que también podemos asistir a la iglesia presencial en nuestras diferentes sedes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!